¡Vamos! ¿Cómo ibas a saber qué podía suceder? Yo de ti quiero morar por ti verte. ¿Cómo ibas a saber qué podía suceder? Yo de ti quiero morar por ti verte. ¿Cómo ibas a saber qué podía suceder? Yo de ti quiero morar por ti verte. ¡Vamos! Yo de ti quiero morar por ti verte. 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 En ese momento que la dejabas con tu mirar Como un rapario de pasos hoy El tiempo originario del amor Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo de manera y en cualquier lugar Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo de manera y en cualquier lugar Yo quiero ser Desde quien quiere que manejabas apenas por voluntad Yo quiero ser Desde el momento que tu escenario perdió la dignidad Yo quiero ser De que aparecen cuando el melón se ha levantado Una marioneta de un juguete en mar Y con hilos invisibles debo siempre actuar A tu modo de manera y en cualquier lugar Baila, grita la hermosa Baila, loca de amor Sueños, tú me provocas Sueños, tú me provocas Baila, grita la hermosa Baila, loca de amor Sueños, 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 sueños Sueños, 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 sueños меня Dame tu vida, dame un poco de amor dame tu cariño y también tu corazón, dame lo que miras, dame lo que tú me puedes dar, dame lo que tú me querés dar. Baila, cristana hermosa, baila, loca de amor, celos, tu mapa o boca, celos que me nublen la razón, dame de tu vida, dame tu dolor, dame tu cariño y también tu corazón, dame tu ternura, dame tu intimidad, dame lo que tú me puedes dar. Dame de tu vida, dame un poco de tu amor, dame tu cariño y también tu corazón, dame tu cariño, dame tu intimidad, dame lo que tú me puedes dar. Baila, cristana hermosa, baila, loca de amor, celos, tú me provocas, celos que me nublen la razón, y también tu corazón, dame lo que tú me puedes dar.